Tarta francesa de manzana. Recalentamos el horno a 200 grados. Utilizaremos 600 gramos de manzanas Grand Smith y 500 gramos de las Pink Lady. Para macerar las manzanas, 40 gramos de azúcar, 10 milímetros de zumo de limón y 20 milímetros de ron blanco. Esto para macerar las manzanas que las tendremos 15 minutos en maceración. Para el bizcocho utilizaremos 180 gramos de mantequilla fundida y fría, 3 huevos a temperatura ambiente, 180 gramos de azúcar, 20 milímetros de ron blanco, una cucharadita de vainilla en pasta, podéis utilizar también esencia de vainilla, 8 gramos de levadura química, 3 gramos de sal, 130 gramos de harina ya tamizada. Esto para el bizcocho y para finalizar, antes de hornear, pondremos azúcar glass por encima. Utilizaremos un molde de 22 centímetros redondo. Mezclamos el azúcar, el zumo de limón y el ron. Lo mezclamos. Descorazonamos las manzanas, las cortamos por la mitad y las laminamos. Podéis utilizar también un corta fiambres para hacerlo. La dejamos durante 15 minutos y las vamos a hornear unos 20 minutos a 200 grados. Humedecimos un papel vegetal, lo ponemos en el molde, le ponemos mantequilla en spray o mantequilla fundida y espolvoreamos con harina. Quitamos el exceso y reservamos el molde. Preparamos el bizcocho. Vamos a mezclar el azúcar con los huevos. Y batimos durante unos 3 minutos hasta esfumar un poco. Ponemos el ron. La vainilla. Y a velocidad lenta le añadimos la mantequilla fundida que ya estará fría. Y batimos durante unos 3 minutos más. Ponemos la levadura química. Ponemos la sal con la harina que ya tenemos tamizada. Y lo mezclamos todo bien. Ahora bajamos el horno a 180 grados para tenerlo preparado para el bizcocho. Le ponemos la harina a la mezcla. Y batimos solo hasta integrar. Las manzanas ya las tenemos horneadas. Separamos las más bonitas para hacer la decoración y el resto se lo añadimos a la mezcla. Lo ponemos con movimientos envolventes y lo ponemos dentro del molde. Lo aplanamos bien y hacemos la decoración con las manzanas que tenemos reservadas. Hornearemos el bizcocho durante unos 90 minutos a 180 grados. Y a los 50 minutos pondremos un papel de alumno por encima para que no se dore demasiado. Ahora le ponemos azúcar glass por encima y lo ponemos al horno. Y ya la tenemos horneada.